En esta segunda parte vamos a hablar de los partidos políticos, de su personería jurídica e igualmente el número de representantes tanto en el Congreso de la República como en la Cámara de Representantes. Iniciamos con el movimiento de renovación independiente de renovación conocido como MIRA que es un partido religioso y tiene tres senadores y un representante a la Cámara. Hablamos también del Centro Democrático que es el partido de gobierno del presidente Iván Duque. Tiene 19 senadores y tiene un número total de 32 cámaras. Vamos a hablar del grupo religioso Colombia Justa y Libre. Ellos tienen tres senadores y un representante a la Cámara. Vamos a hablar del grupo Dignidad que tiene un representante al Senado y un representante en la Cámara de Representantes. La Unión Patriótica que tiene un senador y cero en la Cámara de Representantes. Igualmente que la Alianza Social Independiente Indígena. Aquí hay que recordar el caso de Manguito, en su militancia, en las demandas que se presentaron en el Congreso de la República. Vamos a hablar del Partido Liberal que tiene un total de 14 senadores y 35 representantes a la Cámara. Es el partido con mayor número de representantes en la Cámara en el actual proceso político. El Partido Conservador que tiene, al igual que el Partido Liberal, 14 senadores y 20 representantes a la Cámara. Cambio Radical que tiene un total de 15 senadores y 30 representantes a la Cámara. El Partido de la U o Partido de Gobierno es un partido que tiene 12 senadores y 25 representantes a la Cámara. La Alianza Verde que tiene 9 senadores y 9 representantes a la Cámara. El Polo Democrático que tiene 4 senadores y un representante en la Cámara. Bueno, y otros partidos con personería jurídico y como es bien sabido, una vez terminado el proceso de paz, se le concedió a las guerrillas de la FARC, al Partido Comunes, 5 escaños en el Senado y 5 escaños en la Cámara de Representantes. Igual a Colombia Humana que tiene un senador más 2 representantes a la Cámara. El Partido Comunista colombiano que no tiene representación en el Senado ni en el Congreso. Estas son las nuevas personerías jurídicas que se dieron demandas, se presentaron diferentes demandas ante los organismos, tanto el Consejo Nacional Electoral como otras instancias de control y de vigilancia. Y jurídicas y se les consiguió personería jurídica. El nuevo liberalismo que es un partido político que tampoco tiene representación en el Congreso. Hay que recordar que los Galán no militaron en Cambio Radical o en el Partido Liberal, pero que nuevamente se les concedió la personería jurídica. Igualmente el movimiento de salvación nacional, el movimiento, el difunto Álvaro Gómez Hurtado, que tampoco tiene representación en el Congreso ni en el Senado, pero que actualmente cuentan con la personería jurídica y han avalado listas para la presente legislatura. El Partido Verde Oxígeno, el de Igris Betancourt, que tampoco tiene representación en el Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara. Igualmente vamos a hablar de los grupos o minorías étnicas. Es bien importante destacar que el movimiento alternativo indígena y social Maíz es un movimiento de indígenas y de organizaciones campesinas. Tiene un representante en el Senado y tiene dos representantes en la Cámara. El AICO, Autoridades Indígenas Colombianas, es otro movimiento que tiene un senador, pero tiene cero representantes en la Cámara. La Alianza Democrática Afrocolombianismo, la Alianza Democrática Amplia, este es un movimiento que tiene cero senadores, pero que tiene un representante en la Cámara. Y el Movimiento Renaciente, que es un movimiento independiente, que tiene cero senadores y tiene un representante en la Cámara. Este es el actual panorama político de partidos que efectivamente cuentan con una personería jurídica y que van a participar en estas elecciones del domingo 13 de marzo. También se ha estado la oportunidad para decirles a ustedes que en el presente informe presentamos las listas de las diferentes organizaciones políticas que participan en el Departamento de Santander. Con lista para la Cámara, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, el Partido Alianza Verde, el Partido Centro Democrático, el Partido Comunes, el Partido Cambio Radical, la coalición Centro de la Esperanza, la coalición Pacto Histórico, el Movimiento de Salvación Nacional y el Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Hay que hacer claridad que el Movimiento Liga Anticorrupción no tiene listas para el Senado, sino inscribió listas únicas y exclusivamente para la Cámara. Esa es la gran inquietud que se presenta en el Departamento de Santander, porque este movimiento del rodolfismo no inscribió listas para el Senado, al igual que las demás organizaciones políticas que se presentan en esta contienda electoral. También sea la oportunidad para compartir con ustedes toda una serie de inquietudes en torno a una investigación que vamos a realizar en torno a la figura de los partidos políticos, al perfil de los candidatos, el saber quiénes son herederos del poder, quiénes de quienes participan en la actual legislatura del Congreso de la República, vuelven a aspirar, qué hacen en el Congreso, si guardan silencio, si han aprobado cosas importantes para el país o no han aprobado cosas importantes para el país, los escándalos que los esconde de Taras de Uno, la genética hereditaria de los clanes, si los clanes conocidos en el Departamento de Santander tienen o no tienen candidatos, cómo van los nuevos grupos políticos, cómo van los verdes, cómo van los comunes, cómo va el pacto histórico, cómo va el rodolfismo, pues aquí vamos a tomarnos el tiempo para analizar y para ver la hoja de vida de muchos de estos candidatos que sin lugar a dudas están ya en grandes vallas y están en cada uno de los municipios del Departamento de Santander.